El mundo de la ganadería cebuina se alista para disfrutar de un evento sin precedentes con los mejores jueces de talla internacional, así que prepárate. Chone, la capital ganadera del Ecuador, te invita a vivir el primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuinas con el apoyo de la Federación Internacional de Criadores de Cebu y la Asociación de Criadores de Ganado Cebu, Asocebu, Ecuador. Durante cuatro días estarán en Chone 30 jueces de alto renombre a nivel mundial, con experiencia en las razas Gil, Girolando, Brahman, Nelore y Gusteral. En este espacio participarán cientos de jueces de la ganadería nacional e internacional, quienes encontrarán para aportar criterios sobre técnicas de selección y juzgamiento, dejando plasmados todos sus conocimientos en un documento que servirá de guía a nivel mundial. El evento tendrá jornadas dinámicas con conferencias y debates para que los ganaderos locales e internacionales participen y compartan con los ponentes de todas las dotitudes del mundo. Los jueces ponentes llegarán desde Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, Estados Unidos, México, Nicaragua, Paraguay, Venezuela, Sudáfrica, Guatemala, Honduras y Ecuador. Este evento se dará en el marco de la Expo Cebu 2024 y cuenta con el respaldo de la FICEBU y Asociación de Criadores de Ganado Cebu, Ecuador. Con quienes sumamos esfuerzos para lograr el sueño de un Cebu sin fronteras. Así que ya lo sabes, te esperamos del 19 al 22 de octubre en este primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuinas en John, Ecuador para disfrutar de lo mejor de la ganadería.